Niñas hola, bienvenidas entonces a otro video y quiero que hagamos hoy una dinámica con este banco. Quiero que ustedes puedan entrenar desde sus casas simplemente con un banco, con una silla y por eso quiero mostrarles diferentes ejercicios. La idea es que hagamos dos ejercicios por cada grupo muscular, ¿listo? O sea, dos de pierna, dos de glúteo, dos para brazo, etc. Para que ustedes ya tengan de dónde elegir y puedan armar sus rutinas desde casa. Recuerden entonces el termo con agua para que empecemos. Si quieren entrenamos a la par, lo hacemos juntos hoy y así entrenan todo el cuerpo completo, ¿listo? Entonces, nada, vamos a darle. ¿Listo niñas? El primer ejercicio vamos a hacerlo con los, vamos a trabajar los cuádriceps, ¿listo? Vamos a usar este banquito como referencia haciendo una sentadilla, ¿ok? Ya saben que no me quedo sentado completamente, no descanso allí, sino que simplemente rozando cadera ya sé que puedo volver a subir inmediatamente, ¿listo? Vamos a contar 12 repeticiones y arrancamos. 1, mira que solamente toco y subo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos por 12, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿listo? Primero ejercicio, vamos a correr eso un poquito para atrás y arrancamos el segundo de cuádriceps o muslo. Tenemos la sentadilla búlgara. Vamos a montar un pie atrás, el otro bien al frente y rodilla trasera baja haciendo el descenso. De esta forma, 1, espalda derecha mirando al frente, 2, 3, vamos por 12 también, 4, mira que la rodilla no se me va hacia el frente, 5, en el mismo punto, 6, en el mismo punto, 7, 8, 9, 9, solo cuádriceps, 10, 2 más, 1 y 2. Listo, hago lo mismo con la otra pierna, la monto atrás en punta de pie y vamos a trabajar con pierna izquierda, listo, 1, 2, 3, miren la rodilla, 4, no me sobrepasa la punta del pie, listo, 6. 6, 7, vamos, 8, ya vamos a acabar, 9, 10, 1 y 2. Excelente, super bien, vamos a pasar ahora al trabajo de tríceps, puro fortalecimiento en brazo, listo, lo mismo en el banco, vamos a hacer los fondos, apoyo talones, me retiro un poquito, corro un poquito la cadera hacia adelante para poder hacer el descenso, flexiono codos y arriba, 1, cortico, 2, si apenas empiezas, no bajas tanto, lo haces más cortico, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a hacer 2 más para 12, igual, 1 y 2. Listo, listo, excelente, pasamos al otro de brazos, vamos a hacer las push ups, que no queden muy separados para no trabajar tanto el pectoral, sino como estamos enfocados en el tríceps, entonces voy a cerrar un poco más los brazos, listo, un poco más allá del, acá de los hombros, no al ancho de los hombros, sino un poco más cerraditos, listo, y ahí arranco a hacer la flexión de codo, codos mirando hacia atrás, flexionan, 1, si apenas comienzas, lo haces bien cortico, listo, 3, para que vayas acostumbrando al trabajo de fuerza en tus brazos, 5, 6, cortico, 7, 8, 9, y la última, y 10, muy bien, descansan, pueden tomar un poquito de agua, y llevamos, 2 ejercicios de pierna y 2 ejercicios de tríceps, listo, desde casa, solamente con un banco, muy bien, ahora vamos a pasar al trabajo de abdomen, todo encima del banquito, listo, entonces, arrancamos con, un trabajo isométrico, buen sostenido, me empiezo a inclinar hacia atrás, y me quedo jugando simplemente con elevación de pierna, listo, elevo la pierna, mientras sostengo, voluntariamente, trabajo el abdomen, puedo contar con pierna derecha, más o menos 30 repeticiones arriba, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, listo, o también por tiempo, más o menos 20 segundos, 30 segundos, y descansas, ok, el primer ejercicio de abdomen, vamos a pasar al segundo, aquí me apoyo, con las dos manos, rodillas arriba, y extiendo cuerpo completo, vuelvo y recojo, 1, recojo, 2, 3, 4, 5, recojo y extiendo, 6, recojo y extiendo, 7, 8, 9, como tocando rodilla a pecho, 10, 11, una más, y 12, listo, 12 de abdomen, completicas, ahí tenemos entonces, 12 ejercicios de abdomen, entonces, llevamos, 2 de quadriceps o muslo, 2 de brazo y 2 de abdomen, listo, solamente con un banco desde casa, vamos a pasar ahora al trabajo de glúteo, vamos a elegir uno de los mejores ejercicios para glúteo, que se llama el hip thrust, vamos a hacerlo con dos piernas, y con una pierna, listo, arrancamos, apoyo, solamente espalda superior, miren mis brazos, completamente sueltos, no apoyo el brazo, ni el antebrazo, solamente la espalda, listo, apoyo, planta del pie completamente en el suelo, cadera abajo, y arranco hacia arriba, 1, apretas fuerte, vamos por 12, 2, apretas arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuerza, 10, me quedan 2, 1, y 2, muy bien, ahora la misma, pero solamente con un pie en el suelo, listo, recuerden, me puedo ayudar con el antebrazo, para levantarme, pero la espalda, se me queda solita, en la banca, listo, subo una pierna, y arranco, 1, 2, vamos por 10, 10 en cada pierna, 3, 3, 4, 5, 6, vamos, fuerza, arriba, 7, aprieta voluntariamente arriba, 8, 9, y 10, acá, completamente igual, planta del pie en el suelo, levanto la otra, y arranco, 1, 2, 3, 4, vamos fuerte, 5, vamos a acabar, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, toman la agüita, descansan, y todo esto, es una vuelta, o una serie, listo, niñas, ahí te dejo entonces, esa excelente rutina, para que hagas desde casa, con un banco, con una silla, puedes trabajar el cuerpo completo, listo, tenemos 2 de pierna, 2 de glúteo, 2 de abdomen, y 2 de brazos, puedes hacer entre 2 y 3 series, si apenas estás empezando, quieres reiniciar con el ejercicio, o apenas empezar con él, entonces, quédate solamente en 2 vueltas, o 2 series, si ya vienes entrenando, puedes hacer 3, 4 series completas, listo, ya sabes, déjame un comentario, si tienes alguna inquietud, si tienes alguna duda, y también no olvides compartir este video, que de pronto a muchas personas, le puede interesar, para empezar a entrenar desde casa, así que compártelo con tus amigas, con tus amigos, con el que quieras, suscríbete, porque vamos a seguir montando videos, muy constante, y de forma muy seguida, con entrenamientos desde casa, así que, suscríbete también, dale like, y nos vemos en otro video, chao.